Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto que estés en el programa. El gusto es mío. Bueno, ¿qué es Valientes por la Vida? Bueno, Valientes por la Vida es un grupo solidario formado por personas que nos conocimos en tratamiento oncológico. Primero fue un grupo de WhatsApp, de a poco se fue cargando de gente, después fue una página que se llama Valientes por la Vida, que tiene muchísimos seguidores, y se empezaron a hacer cosas, a contenernos, a fijarnos en las necesidades del paciente oncológico desde todo punto de vista. Esto ocurre en Rosario, en la ciudad de San Lorenzo, se extendió a toda la zona de influencias. Y bueno, el motivo hoy es promocionar una charla gratuita que hacemos el día 13 de diciembre, donde se va a hablar de nutrición oncológica, de bio-neuroemoción, de acompañamiento terapéutico, y se va a hablar de las funciones del grupo. Tiene un banco de pelucas del grupo. Las pelucas de pelo natural son muy caras, y varias de las chicas tenían el sueño de poder hacer esto. De hecho, se está haciendo en estos momentos, está empezando. Recibimos pelo natural para eso, así que ya está en funcionamiento. Y eso lo vamos a explicar en la charla. Ahora, es muy importante, ¿no?, esta actividad que hacen ustedes, porque primero para concientizar sobre el cáncer, después para ayudar a las personas, bueno, principalmente que padecen esto, pero hay muchas personas que por allí no saben, ¿no?, que pueden estar teniendo esta enfermedad, o por ahí la minimizan. Claro, lo que pasa es que el cáncer ya desde el vamos es una palabra que asusta a cualquiera. Entonces... Es una palabra tabú, ¿no? Sí, una palabra, se murió de una grave enfermedad, tiene una terrible enfermedad. No, es una enfermedad degenerativa, a veces crónica. Es una enfermedad como todas. Se puede morir de cáncer como de cualquier otra enfermedad. Y el tema es tomarlo con conciencia. El que no está enfermo, prevenir todo lo que pueda. Hacerse todos los estudios. En el caso del cáncer de mama, hacerse los controles anuales. Cáncer de próstata a los hombres. Y cáncer de colon también hay controles que se pueden hacer. Y, bueno, de esa manera prevenís. Y cuando ya tenés la enfermedad, en este caso, nosotros podemos recibirte. A todo paciente oncológico puede formar parte de nuestro grupo. Se van a la página, Valientes por la Vida. Allí hablamos. Y después hay un grupo de WhatsApp, que somos casi 100 personas, entre hombres y mujeres, de todo tipo de cáncer. Que, bueno, nos contenemos, charlamos. Un grupo de WhatsApp permanente. Que a veces hace muy bien. Porque el lema nuestro, como siempre decimos, es que juntos es más fácil. El camino que nos tiene preparado esta enfermedad es mucho más liviano. Ahora, sobre otras enfermedades duras, ¿no? Como, por ejemplo, el SIDA se ha avanzado mucho. Sí. Se ha sacado lo de tabú de la palabra, ¿no? ¿Falta un poco eso en el cáncer? Yo creo que sí. Porque faltan algunos adelantos. Se vive estudiando el cáncer. Desde el punto de vista de nutrición, que es a lo que yo me dedico, siempre hay cosas nuevas para ayudar al tratamiento. Tradicional, la mejor alimentación, alimentos preventivos. Y falta un poco de información, yo creo, en la población. Mónica, ¿y desde su lugar, desde su conocimiento, cómo hacen para colaborar con la gente que recién está entrando en este mundo, que no conoce nada sobre el cáncer? Bien, nosotros cuando a la página ingresa alguien preguntando, lo primero que hacemos es contenerlo y decirle si quieren entrar al grupo de WhatsApp. Si están preparados para eso. Lo pueden hacer, pueden participar, no. Pueden acompañarse leyéndolo, no hay problema. Pero bueno, a partir de ahí les contamos que todas nosotras tenemos o tuvimos cáncer. No hay nadie que no haya tenido cáncer en el grupo. Y mostramos que es posible seguir adelante. Que se puede, tomando el tratamiento a tiempo, y si no está a tiempo también es posible. Hay adelantos todos los días. Y se puede lograr la remisión del cáncer, en algunos casos muy grave incluso. Es decir, darle esperanza. Que el miedo que ocasiona esto, que todas tuvimos alguna vez, que el miedo no supere la esperanza. Porque día a día, yo hace cinco años y medio tuve cáncer, y los adelantos de ese momento ahora fueron muchísimos. Es decir, que siempre hay algo para hacer. ¿Y qué fue lo que te llevó de alguna manera a generar este grupo? Bueno, yo creo que a todas nos generó el tema de sentirnos en compañía de personas que sienten lo mismo que nosotros. Porque uno tiene su familia, sus amigos, pero quizás podés hablar con ellos, pero no entienden por qué hay que sentirlo adentro. Cuando te dan el diagnóstico, terrible o no, pero cuando te dan el diagnóstico, cuando te dan el tratamiento, los tratamientos son duros. Pero si estás en compañía de personas que lo han pasado, que lo están pasando, es totalmente diferente. Entonces, nosotros en quimioterapia en general nos fuimos conociendo en un principio, en algún laboratorio, en algún consultorio médico, siempre son esos lugares. Y bueno, empezamos con un grupo de WhatsApp pequeño. Nos íbamos a tomar café, nos juntábamos, festejábamos cumpleaños y así. Primero fue un grupo de Facebook, después un grupo de WhatsApp. Para ir socializando también. Claro. Nos encontrábamos todos los meses, que todas las semanas. Después se empezó a ampliar, porque entró gente de otras ciudades. La ciudad de San Lorenzo tiene un montón de gente que colabora con esta causa. Estuvieron realizando también actividades allí. Sí, sí, sí. Con la ayuda del Intendente Leonardo Raimundo, ¿no? Claro, claro. Con el banco de pelucas, nos ayudó mucho a las chicas. Bueno, se hace concientización. Ahora el 29, hoy a la tarde están repartiendo las SOS celestes por la prevención del cáncer de próstata. Nosotros lo hicimos el martes acá en Rosario. Acá las autoridades, disculpa que te lo pregunto así, pero siempre somos claros y concretos, ¿ayudan las autoridades en Rosario a nivel municipal, a nivel provincial, o no le dan quizás la importancia debida al tema? A nivel municipal hemos tenido encuentros, nos han invitado a poner un stand, sobre todo el día 19 de octubre del día del cáncer de mama, de la lucha contra el cáncer de mama. Pero nos falta, digamos, la ayuda en cuanto a que nos gustaría tener una sede, un lugarcito, una vez por semana para poder esta información, dársela a cualquier persona que se sienta perdida en este tema, porque es increíble la sensación que se siente cuando nos dan un diagnóstico. Y depende de la persona, porque hay personas que no tienen los medios, que no saben qué hacer, que no conocen, entonces poder orientarlas, ir a decirle a qué hospital pueden acudir, a qué institución para que no tengan que gastar dinero, eso estaría bueno. Y la gente que sufre cáncer y no tiene tantos medios o tantas maneras de concurrir a algunos doctores especializados, ¿cómo lo ayudan? Sí, hay que, se aconseja la atención pública, desde ya los hospitales públicos hacen una tarea increíble, en el CEMAR, no me quiero olvidar de ninguno, pero todos, en el CEMAR, en Eva Perón, en el Centenario, hay médicos increíbles, los mismos que atienden en particular atienden en los hospitales, y si no tenés obra social es obligación del Estado atenderte y darte toda la medicación, la medicación del cáncer es gratuita, para el que tiene obra social y para el que no, así que deben acudir y reclamar, y hay lugares para reclamar en caso de que no llegue la medicación o no lo quieran atender, el que no tiene obra social debe recibir atención gratuita en cualquier entidad pública. ¿Y en cuanto a las quimios? Sí, sí, todo, esa es la medicación del cáncer, la radioterapia, la quimioterapia, la medicación que luego tenemos que tomar algunas personas durante el tiempo, todo debe ser gratuito, es una ley nacional, debe ser así. Lo que pasa que, bueno, hay determinadas, siempre hay algún tratamiento, alguna cosa, algún lugar que siempre nos vamos a estar en la curiosidad de ver si es mejor o peor. Además esto va evolucionando día a día, ¿no? Claro, confíen en el hospital público al que no tiene obra social y reclame, y bueno, también hay muchas entidades como LALSEC, por ejemplo, que hacen los controles gratis. Si no tenés oportunidad de hacerlo por tus medios, busca porque es obligación que te lo den. Ahora, siempre nos interesa, por decirlo estadístico, para tener una real dimensión del problema, ¿no? ¿Han hecho algún relevamiento sobre cuántos enfermos de cáncer hay en la ciudad? Ya, una cada tres personas. Una cada tres personas. Tuvo, tendrá o tiene en algún lugar del cuerpo cáncer, sobre todo el cáncer de mama en la mujer, es el que más se ve, y el cáncer de próstata en el hombre. Después están todos los cánceres, de colon, bueno, hay un montón, pero el cáncer de mama, que es el que más se hace promoción en general en octubre, sí, es... Una cada tres, la verdad que es. Cada vez estamos viendo más chicas jóvenes afectadas de cáncer. Si se agarra a tiempo, a veces no hace falta ni siquiera quimioterapia ni radioterapia, cuando es muy, muy a tiempo. Pero bueno, para eso hay que hacerse los estudios estando sana, y tomar conciencia estando sana, alimentarse bien estando sana. Ahora, hay mucha gente que lo minimiza, ¿no? Por decirle, dice, me duele por acá, no importa, soy joven todavía. Pero puede pasar a cualquier edad. A cualquier edad, incluso, bueno, no hablemos de criaturas que también están pasando por esto, hay muchos chicos con cáncer. Y el estrés, esta es una opinión personal, no sé si es la realidad, pero el estrés, la vorágine del sistema capitalista de alguna manera, esta locura en la que estamos insertos los ciudadanos de correr con el reloj todo el tiempo, creo que ayuda. Sí, mirá, los factores que causan el cáncer, el cáncer, básicamente, como para resumirlo, es nosotros estamos formados de células, las células se dividen y sigue creciendo. A veces, cuando se dividen, se rompen. Y lo que tendría que pasar es que llegue la muerte celular, o sea, se tienen que desaparecer. ¿Qué pasa? A veces se rompen, quedan defectuosas y no mueren. Y se siguen reproduciendo. Y ahí se forma el tumor malo, en cualquier parte del cuerpo. A partir de eso, las causas son múltiples. Genético es de un 2 al 5%. La famosa predisposición. Sí, el genético es del 2 al 5%. O sea, que hay un 95% que depende de nosotros. En el sentido de que tabaco, obesidad, todo lo que puede colaborar con tener un cáncer. Tabaco, obesidad, estrés, como vos bien dijiste. Ejercicios, pero en, digamos, en vez de hacer ejercicio habitual, digamos, hay personas que hacen ejercicio 8, 9 horas, se enloquecen con el tema. Liberás demasiados radicales libres y la oxidación extrema tampoco es buena. Obviamente los pensamientos negativos, la alimentación juega un problema muy importante. La depresión. La angustia. Y esto, ¿qué pasa con todo el medio ambiente, la polución? Hay infinidades de casos. El agua, lo que consumimos. Lo que pasa es que cuando nosotros... ¿Qué es lo que recomiendan, no obstante ustedes, pese a estas cuestiones estructurales que son muchas, no, son imposibles de prevenir, no? Pero, ¿qué es lo que recomiendan ustedes para, de alguna manera, no sé si que no te agarre cáncer, pero para llegar a una vida más o menos ordenada que pueda no necesariamente derivar en una situación de ese estilo? Yo, particularmente, como nutricionista, siempre recomiendo una alimentación equilibrada. Bajar las azúcares blancos, bajar las grasas, hacer una actividad física mesurada, tres veces por semana o media hora todos los días. Tomar sol, pero no sol tipo lagarto y quedarnos negra, no, tomar sol con las manos hacia arriba, tomar el sol, la vitamina D que produce tomar sol. En el balcón de tu casa, en tu patiecito. Y bueno, y la habitualidad de, obviamente, tomar agua, no tomar alcohol, no tomar tantas gaseosas comerciales, ir más a lo natural, cuidarse, que sea una ceremonia el comer. Estamos colocando cosas nuestras en nuestro organismo. Parece que a veces las personas se preocupan más por el auto, que no se les raye, y lo que se meten a la boca y tragan, que va adentro de nuestro cuerpo, no lo tienen en cuenta. Entonces yo creo que eso, y tener una vida en lo posible, sana y con buenos pensamientos, sin estrés, que es muy difícil. Y eso se logra, bueno, con esta vida que llevamos es totalmente difícil. Habría que ir a vivir en una isla. Sí, agua suiza, algo así. Una cosa así. Y sin, obviamente, la polución, la contaminación, eso es algo que nosotros no lo podemos regular. Pero sí podemos cuidarnos un poco más. No digo totalmente, pero podemos ir disminuyendo todos los factores de riesgo para prevenir el cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad degenerativa que pueda existir. Ahora que se vienen las temperaturas altas, el clima estival, ¿qué es lo que recomiendan a ustedes por el cáncer de piel? Algo que nombraste vos, ¿no? El tomar mucho sol, que afecta mucho a muchos jóvenes y muchas chicas, ¿no? Que quieren quedar espléndidas, bellas, como muestran la televisión y terminan, lamentablemente, ingresando en esto. Tal cual. Primero que ante cualquier manchita lunar, consulten a su dermatólogo. Y cuando llegan estas épocas, pueden tomar sol a la playa, pero en horarios que sean prudentes. Después de las 4 de la tarde, a la mañana, de 11 a 3, 4 de la tarde, está fuertísimo el sol. No conviene. Y si están en el sol por algún tema laboral, trabajan, colocarse protector es alto, 50, 60. Así sea en el rostro. En el rostro, todos los días. Incluso en el invierno se aconseja llevar protector, en algunos casos. Porque no es la moda, creo que, no es estar negro, no tiene sentido. Yo creo que tenemos que priorizar la salud. Podemos estar lindos y igual hacerlo totalmente paulatino, no de un día para el otro moradas. Lo interno antes que lo externo, ¿no? Como siempre decimos. Es que si no está lo de adentro, lo de afuera no, tampoco. Tiene que ir primero. Es un reflejo de lo de adentro. Mónica, ¿cómo pueden contactarse con ustedes, aquellos que quieran? Bueno, la página de Facebook, Valientes por la Vida. Bueno, dejo mi celu. ¿Sí querés dejarlo? No hay problema, está en, no sé si lo digo. Sí, sí, sí. 1-5-5-0-3-3-3-9-2. Repetilo, por favor. 1-5-5-0-3-3-3-9-2, de acá de Rosario. ¿Ustedes en qué día se reúnen? ¿Qué día se hacen reuniones? Bueno, ahora estamos en la sede de San Lorenzo. Eso es, en el parador turístico, todos los martes de 3 a 6 y media están las chicas. ¿Dónde está ubicado eso, en San Lorenzo? En el parador turístico. La dirección no la sé exactamente, pero es conocido el lugar. Y eso se lo posibilitó la municipalidad de allí. Así que, bueno, eso por un lado. Y acá en Rosario estamos tratando de conseguir un lugarcito igual, una vez por semana al menos, para poder hacer este tipo de información, que la gente se sienta, por lo menos, no perdida cuando la diagnostican con cáncer. Autoridades, aquellos que están escuchando, inviertan en tantas cosas, inviertan en un lugar para este tipo de lucha. Un ratito, es un préstamo, un ratito nada más. No es para nada doneroso. Mónica Guglielminotti, ahí lo dije bien. Muchas gracias por haber venido al programa. Bueno, muchas gracias a ustedes.